Yo no vi que saliste, ¿Verdad? Solo apareciste ahí. Ah, ahí va. No, es que es en medio. Agárrenlo. No me parece que está moviendo. En medio de la tabla. En medio de la tercera tabla aquí. Ahí está, hoy sí. A mí no, fíjate. Pero es que este no te manda tan hasta arriba, pero aquel sí te hace volar. Que él me mandó, este me mandó bien lejos, fíjate. Ahí está. Ahí, 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 ahí. Pues, mira pues, me mata de un solo esto. Y no te deja pasar en caballo. Me voy a ver el caballo de alguien, no sé quién es. Más seguro. No, solo te manda volando del caballo. El caballo no lo deja pasar. Ahora sí se quedó bugueado, mira, se estaba de mover. Está bonito. Está bonito. Ahora. Ajá, les tiré. ¡Hala verga! Estoy en las nubes, muchachos. Sigo huyendo para arriba. Dale, sí. Dale, correr. Dale, correr. Así fue, así fue como llegué yo. Estoy hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Ya de caso no miro en el mapa. Bueno. Bueno, voy para... Voy con los extraterrestres, pa. Oye. Bo, sigo hasta arriba, mano. Estoy caminando. Ahí está, ahí está. Ya, ya voy para abajo. No te noto. Ah, está haciendo un buchillo. No. No, por decirlo ahora. Ya voy para abajo, ya voy para abajo. Quiero intentar... Llegar. Estás en medio ahí. Ahí. Yo creo que me quedé trabado aquí arriba. Estoy como que cayendo, pero no... Estoy como que cayendo, pero no... ¿Y dónde lo tiraste, Meme? No lo tiré. Ahí voy. Ya voy. Ya voy. Ya miro la tierra. Yo no lo tiré. Se quedó buggeado. Y solo me crucé. Y me mandó a la verga. Pero hoy sí me mandó hasta la verga. Yo voy por más cuchillos. ¿Qué pasa? No morí.